Entonces, con lo que vamos a seguir es el tema que debimos haber visto el primero, pero que lo movimos para ver esta parte de la estadística, enfrentarnos a la tarea, que es conceptos de experimentos. Este sería el último tema que entra en el examen. Tenemos que recordar que el examen es en semana 8. Después de la entrega, el primer proyecto que es en semana 7, que es el proyecto del Galton Board. Porque espero que ya ustedes estén afinando los últimos detalles. Esteban Roberto. Profesor, el proyecto del Galton Board se puede hacer individual, ¿verdad? Sí, correcto. No hay problema. Ok. Muy bien. Entonces, sí, después del proyecto del Galton Board, vamos a estar trabajando eso. Entonces, en conceptos de experimentos, lo primero es que los apuntadores... ¿Alguien reconoce en cuál juego salía esto? Espero haber alguna mano levantada. ¿En cuál videojuego de los noventas? Bueno, oficialmente me sentí viejo. Le quedan los apuntadores, le quedan los apuntadores buscarlo. Bueno, ni lo buscan. Era Mortal Kombat. Los clásicos, los que eran en dos dimensiones. There is no knowledge, there is no power. Esto viene asociado al tema que nos toca ver de conceptos de experimentos. ¿Qué vamos a estar viendo en la sesión? Vamos a estar hablando un poquito del método científico. Vamos a ver el proceso. Una vez que planteamos una hipótesis, cómo recabamos datos, con base en los datos, replanteamos la hipótesis o podemos llegar a alguna conclusión. Vamos a hacer un repaso a lo que es el análisis del método científico. Vamos a hablar de ciencia y pseudociencia. También vamos a hablar de hipótesis y experimentos. Experimentos cuantitativos y cualitativos. Estrategias de experimentación. Un poquito de aleatorización y replicaciones. Consideraciones éticas de experimento. Experimentos de control de calidad y experimentos comparativos. Entonces, con lo primero que vamos a arrancar es con el método científico.